Paz y bien, queridos hermanos, hoy día sábado, vamos como de costumbre, le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude con su poder, con su amor infinito que nos tiene, a salir de cada prueba que estamos atravesando cada uno de nosotros, cada dolor, pero también le agradecemos por cada alegría, por cada bendición que nos permite, que nos concede. Por eso vamos a decirle esta oración. Espíritu de Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Lléname de tu amor, limpia mi corazón y mi mente de todo pensamiento malo. Padre Santo Celestial, Espíritu Santo de Dios, tú llenas mi vida de alegría en este momento. Me postro delante de ti con mucha fe, clamando, mi Señor, que todos mis días sean llenos de bendiciones. Padre amado, Dios de los cielos y de la tierra, gracias por sobre todas las cosas. En esta hora elevo mi oración ante ti, porque no tengo dudas de tu poder ni de tu misericordia. Esta oración para finalizar el día, te pido, mi Rey, que bendigas cada día de mi vida y te doy gracias por el término de este día y permitas que sea mejor el día de mañana. Vamos a rezar un Ave María para que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos proteja con su manto, proteja cada uno de nuestros hogares, cada uno de nuestros familiares, que proteja a todas las personas en el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Queridos hermanos, los seguimos invitando que el día de mañana y todos los días nos sigan acompañando en este momento, en este pequeño momento de oración. Paz y bien y nos reencontramos el día de mañana. Amén. 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 Amén.